Tenemos todos, tenemos este, este Muchas cosas están muy fachadas Estamos acá en un nuevo video de Among Us Among Us, como se dice, hasta ahora no se como se dice Va a ser como conseguir la skin de Halloween Les voy a mostrar que no tengo la skin Como pueden ver tengo la skin de Navidad Pero si quieren conseguir los gorros de Navidad Pueden ir a mi video anterior, les dejo un link arriba a la derecha O en la descripción Ok, venimos acá, customice Y tengo todo título de Navidad pero no tengo nada de Halloween Como pueden ver Tenemos que hacer el irnos a fecha y hora Cambiar la fecha y hora Desactivamos este y desactivamos este Ok, le damos cambiar Donde dice fecha, el día ponemos uno o dos Mes ponemos octubre del año pasado 2019 Le damos a cambiar Cerramos esto Nos vamos al juego ahora Acá Abrimos Vamos al local Create the game Y como pueden ver Ahora si Tenían que poner 30 de octubre es mejor Perdón Entonces ponemos 30 de octubre Y como pueden ver tenemos todo esto Tenemos todo esto Tenemos este, este Muchas cosas están muy fachas Está más genial que lo de Navidad A mí me gusta más Eso fue todo Si tienen alguna duda o algún problema Pueden dejarme en los comentarios Yo voy a estar ayudándoles Gracias por el apoyo del video anterior Fue muy bien Voy a ver muchos más videos de Among Us Proximamente en el canal Porque es un contenido que está yendo bien Puede ser que venga la versión 2 del juego Eso fue todo Pueden suscribirse Y darle like Coigo del Fortnite en la tienda del Fortnite Me ayuda muchísimo Y adiós ¡Suscríbete al canal!